Música Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un nuevo top En este caso vamos a ordenar de peor a mejor las películas de Aullidos Una saga muy extensa, muy larga sobre lobos Aunque como sabéis siempre pongo solamente 6 puestos y a lo mejor una mención especial En este caso no vamos a hablar de todas las películas de Aullidos Así que he elegido las que son para mi las 6 mejores Y ha sido complicado porque es una saga bastante malilla conforme avanzan las secuelas Pero bueno, ahí lo tenemos, esto es una petición de Tony Chuk Que me hizo hace bastante tiempo Y así que nada, te mando un saludazo, te dedico a este video como no Y espero que te guste, igual que a los demás, espero que os guste Vamos con las mejores películas de la saga Aullidos ¡Comenzamos! Música 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 En el sexto puesto he situado precisamente a la sexta entrega de la saga de 1991 Titulada Aullidos 6 o Escalofrío The Freaks No es la más mala de todas las que hay, porque son muchas Pero sí es lo suficientemente mala como para situarla en este último puesto de mi ranking Los efectos son malos, las actuaciones son malas, la historia es mala, en fin, es muy floja Un joven solitario llamado Ian llega a un pueblecito del desierto Ian trabaja haciendo reparaciones en la iglesia local Y evita, en todo lo posible, el contacto humano Ian se muestra muy receloso ante la llegada inminente de la luna llena Un miedo que compartido por un hombre llamado Harker, el dueño de un circo ambulante de monstruos Consciente de que Ian es un hombre lobo genuino Harker le chantajea para que trabaje en su circo Aunque Harker tiene un secreto Él es un vampiro Pero Ian se alía con otros monstruos del circo para destruir al dueño En fin, un caos El quinto puesto de este top va para Ullidos 3 Del año 1987, año de mi nacimiento Escrita y dirigida por Philip Mora, que ya dirigió la segunda entrega Seguimos con películas flojas, de verdad que en este top me voy a repetir muchas veces Porque salgo a la primera, es que casi todas me parecen flojas El profesor Beckmeyer encabeza una expedición a Australia Para estudiar y demostrar la posible existencia de una raza de licántropos marsupiales Que parece haber salido de la nada Durante los sucesos que se desencadenan Llegará a enamorarse de una de ellas El cuarto puesto es para Ullidos 2 Estirba, la mujer lobo Cuyo título original es diferente Y es Howling 2, Your Sister is a Werewolf Sí, tu hermana es una mujer lobo Esta es del año 1985 Es una secuela decente, pero no la mejor para mí De las secuelas que tiene la película original Hay cosas que no me terminan de convencer Y por eso está en este puesto Pero al menos ya empiezan a ser películas algo más entretenidas Una joven contacta con un investigador de lo oculto Durante el entierro de su hermana Él les cuenta que la fallecida ha sido víctima del ataque de un licántropo Al principio la chica y su novio se muestran reticentes a esto Pero acabarán por creer al desconocido Tanto que la acompañarán hasta Europa A una aldea en la montaña en busca de la líder de un grupo de hombres lobo La malvada y explosiva estirva Que resulta ser la hermana del ocultista Pero la mujer loba no tardará en darse cuenta de la llegada de sus enemigos Y dará las órdenes necesarias para terminar con ellos En tercer lugar es situado a la cuarta entrega Aullidos 4 a Aldea Maldita La pesadilla original Cuyo título original es Howling 4 The Original Nightmare Del año 1988 Secuela que sigue la estela floja de la saga Pero que ya es mejor que todas las que he comentado antes Es entretenida y su historia me parece al menos interesante Mary es una escritora que sufre horribles visiones por culpa del estrés Para relajarse Ella y su marido deciden ir a pasar unos días A una tranquila cabaña Pero allí sus pesadillas se convierten en realidad En efecto Por los alrededores hay una comunidad de hombres lobo acechándolo Howling 4 The Original Nightmare En el segundo puesto he situado una secuela algo lejana Porque es justo la quinta entrega Se tituló aquí Aullidos 5 al regreso Cuando su título original es Howling 5 The Rebirth Que vendría a ser El Renacimiento o algo así Es del año 1989 Y para mí es la mejor secuela de esta saga No es tan floja como las demás y es la más decente entrega después de la primera Un grupo de turistas en Budapest va de visita a un castillo Que se reabre después de 500 años de permanecer cerrado El castillo era la guarida de una familia de hombres lobo Que se exterminó Aunque no del todo porque el hijo pequeño consiguió salvarse Y en el primer puesto creo que estaba muy clarito en este top La primera entrega dirigida por Joe Dante del año 1981 Que hay que decir que todas y cada una de las películas que ha hablado en este top Están basadas en la novela de Gary Blatner Esta película si me gusta bastante y de hecho es de las mejores de hombres lobo Como pudisteis ver en el top sobre hombres lobo que realicé hace poco Efectos buenos para transformaciones, actuaciones bastante buenas y en general una gran película para mí Karen, una popular presentadora de televisión de Los Ángeles Sufre una crisis nerviosa al estar a punto de ser asaltada por un violador Para superar este trauma sigue el consejo de un psicólogo que le recomienda retirarse a descansar al campo Viaja entonces a la costa norte de California Y allí su marido sufre un cambio de personalidad al ser atacado por un extraño animal Mitad hombre, mitad lobo ¡Pues hey hey! Recordad que podéis seguir a Carpi en las redes sociales de Facebook Tanto la página como el grupo de John Carpi Twitter e Instagram Donde podréis estar atento a las novedades que sube al canal Además de noticias de cine También podéis seguirle en Twitch Donde serán directos hablando de cine con vosotros y gameplays Y por último tenéis carpiunbox.gmail.com Para dejarle peticiones e incluso contrataciones ¡Un saludo Carpis! Y hasta aquí llegamos hoy Estas son para mí las mejores películas de la saga de Auridos ¿Cuáles son para vosotros las mejores pelis? ¿Os gusta esta saga? Podéis dejarlo todo en comentarios Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Dale like, comparte, suscríbete para más vídeos Y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!